Venimos de los antiguos, es decir, recorriendo prácticamente toda la zona norte. Llegamos a Puerto Deseado, pasamos por San Julián, vinimos a Gallego, nos fuimos a Calafate, volvimos a Río Gallego, mañana nos vamos a Río Turbio. Bueno, recorriendo, hablando con la gente, preguntando, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa? Vemos una gran preocupación por muchos motivos, pero particular y especialmente el problema de la educación, creo yo que es lo que más, digamos, aflige a toda la sociedad, ¿no? Estas elecciones que vienen requieren que la gente elija, bueno, representantes de Santa Cruz que peleen en el Congreso de la Nación, que si hay que voltear una puerta hay que voltearla para defender los intereses de Santa Cruz y de todos sus habitantes. No podemos elegir legisladores que vayan a levantar la mano en contra de los intereses de Santa Cruz. Más allá de quién gobierne Santa Cruz, más allá de quién gobierne en la Nación. Creo yo que quienes nos elijan el 13 de agosto debemos comprometernos a hacer un puente, un vaso comunicador entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los gobiernos municipales para que se empiece a dar respuesta y solucione a los grandes problemas que afligen hoy al pueblo de Santa Cruz. La diferencia es que la otra lista la encabece Eduardo Costa hace ocho años que es diputado nacional y de su gestión no se ha visto soluciones para el pueblo de Santa Cruz. No se ha visto que su trabajo esté encarado en defender firmemente los intereses de Santa Cruz en materia de obras públicas, en materia de economía, en materia de puertos, en materia petrolífera. Nosotros tenemos un problema muy serio en la zona norte donde se están despidiendo de 18 o 20 personas por día. Y esto implica que el Gobierno Nacional y quienes representan a Santa Cruz ante el Gobierno Nacional arbitren las medidas necesarias para evitar que eso suceda. Es cierto, el petróleo ha bajado significativamente no por culpa de Macri y del Gobierno Nacional, sino porque el mercado internacional lo ha hecho bajar. Pero bueno, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial tienen que tomar medidas conducentes a evitar que se despida gente, que se suspenda gente y que YPF, que es, digamos, la más comprometida con la situación, invierta, bueno, buscando criterios, unificando criterios para lograr que, bueno, la familia del petróleo no siga sufriendo esta angustia que tiene y además que las regalías petrolíferas de la provincia tampoco se reduzcan. Bueno, creo que ha habido de parte de la legislatura de Santa Cruz hace 20 días atrás una, digamos, una exteriorización de madurez. Se sancionó una ley por unanimidad de emergencia petrolera. ¿Qué provocó eso? Que, bueno, dos diputados de la zona norte, Terras y Bucci, conjuntamente con el comisionado de Cañón Seco, que es del Frente para la Victoria, aunaron criterios, se pusieron de acuerdo y llevaron un proyecto que la legislatura la sancionó por unanimidad. Todos los diputados, incluso ahí lo vio el diputado Lozano, que él también tuvo participación en este tema, lograron entender lo complicada de la situación. ¿Qué sucedió? YPF y el Gobierno Nacional rápidamente llamaron al Gobierno Provincial, al sector sindical y al sector empresario. Bueno, hubo una reunión, luego a los 10 días hubo otra. Creo que en estos momentos está habiendo una decisiva que me parece que va a traer solución al conflicto. Bueno, esto es lo que hay que hacer, dialogar. Que los gobiernos nacionales y provinciales no estén en pelea, sino van comunadamente resolviendo los acuciantes problemas que tiene el hombre y la mujer de Santa Cruz. Por último, le dejamos unos segundos, bueno, para que usted se dirija a los vecinos de Río Gallegos, principalmente en nuestra zona de alcance, bueno, de cara a lo que va a ser esta próxima elección del mes de agosto. Bueno, a los vecinos de Río Gallegos decirles que si me eligen senador de la Nación, conjuntamente con Pato Fadul, diputado nacional, asumimos un solo compromiso, que es ir al Congreso de la Nación, yo al Senado y Pato Fadul a la Cámara de Diputados, a defender exclusivamente los intereses del pueblo de Santa Cruz y de todos sus habitantes. Ese es el compromiso.